Tiene dos balbúas el uno, dos en el cuatro, no tiene boleto el seis, Adam Zeta, rompa un fila porque arrancan en la séptima, brinca en la punta alta jerarquía, una cabeza atacando de toda manera rosa, a cuerpo y medio lo que están avanzando en el medio, en el cuarto lugar, y avanzando por la parte central de la cancha, en la parte interior, Adam Zeta, afuera con el bull es pro da, la punta la va doblegando, el ejemplar de toda manera rosa, 700 metros, 23 fladas, de toda manera rosa, mantiene cuerpo y medio, segunda está corriendo, alta jerarquía, bull es pro moviendo por fuera, de cuarta va quedando lo que está en el medio, Adam Zeta, al fondo va corriendo, allá la maja desnuda, número uno con princesa del mar, en la recta queda dividendo ya, de toda manera rosa, mantiene el comando a 300 metros de camino, 47-1, mantiene el comando pegadita a la valla, mantiene 3 y medio contra bull es pro da, alta jerarquía, queda tercera, de toda manera rosa, mantiene 3, 4, 5 en la punta, y la bota del junior, Omar Hernández, segunda bull es pro da, entra alta jerarquía, llegando a la meta, de toda manera rosa la ganadora, segunda bull es pro da, tercera alta jerarquía, Lucky Trump, princesa del mar, Madame Zeta, última la maja desnuda. ¡Gracias!